Sí, hemos cumplido ya 10 días desde aquel comienzo de las restricciones y bueno, seguimos lamentablemente con números altos. No hemos avizorado por ahora un descenso marcado de casos. Lo estamos esperando, ojalá que en los próximos días se vean esas restricciones reflejadas en el número de casos. Vemos con mucha preocupación ese mantenimiento en una meseta muy alta del número de casos y con gran preocupación también la escasez de camas a nivel provincial, lo que hace estar en alerta máxima y la verdad que el tema del oxígeno también nos preocupa mucho, la falta de oxígeno que se están mencionando a nivel nacional y pensar a nivel regional que obviamente estas dificultades nos van a llegar. Doctor, ¿y qué paso tendríamos que dar en Villador? Les hablo específicamente, no sé que hay que hacer algo para ver qué es lo que es, si podemos salir o no de esta situación tan difícil, ¿no? Estamos evaluando diariamente, esto es número alto de casos, lo evaluamos, estamos en reuniones de gabinete permanente conectados, esperando algunas decisiones también que se tomen a nivel provincial, nacional y bueno, vemos por ahí, analizando la situación diariamente, vemos el tema de los colegios que han vuelto a la presencialidad en algunos, en algunos niveles, ¿no? Nivel inicial y primario, no ha vuelto al secundario y en análisis permanente para ver si hay posibilidades de tomar algunas medidas. Por ahora vamos a continuar con estas medidas que se toman a nivel provincial y seguramente, sí, preocupados por el nivel sanitario que estamos atravesando, tanto a nivel municipal como provincial, vemos, por supuesto, el colapso del sistema sanitario a nivel provincial, como anécdota, anoche nos pedían una cama desde Capilla del Monte para el Hospital de Villa Dolores, eso nos hace ver realmente la cruda realidad de lo que está pasando en toda la provincia. Así que es un ejemplo de lo que está pasando, de que no hay camas en Córdoba y que se nos hace muy difícil derivar un paciente a Córdoba, tanto con mutual o sin mutual, ¿no? Doctor, ¿las clases presenciales tendrían que volver o realmente no? Bien, está clarísimo y esto siempre se va a repetir y esto está muy probado de que el número de contagios dentro de las instituciones es muy bajo, lo que sí se ha tomado estas recaudas y estas restricciones en todas las actividades alrededor del colegio, lo que son las reuniones alrededor del colegio, las danzas, las actividades físicas y todo lo que trae alrededor del colegio lo que sea restringido y se mantiene restringido. Bueno, todo lo que son las escuelas de lenguaje, inglés, francés, todo eso también está restringido y eso hace también, creo, con mayor cuidado, pero está claramente que dentro del colegio hay muy bajo nivel de contagios. Pero bueno, lo que lleva... Doctor, perdón, ¿a dónde estaría el mayor foco de contagio entonces? Porque si usted me dice que no ha bajado demasiado, pese a estas restricciones que hubo durante más de una semana... Y creo que no se cumplieron las restricciones, las restricciones claramente no se han cumplido. Se sigue reuniendo la gente, sigue reuniendo, sigue habiendo reuniones masivas de 50 personas, de 30, 40, 50 personas. Y recuerden que no estaban prohibidas las reuniones sociales y familiares y claramente esto no se cumplió. Entonces sigue habiendo una alta circulación de virus y hoy por hoy en una reunión de 10 personas es casi con seguridad que una está contagiada y contagia al resto. El virus, más del 50% de la cepa que circula es de la Manaos, es altamente contagioso y eso se ve reflejado en los números diarios. Bien, entonces la municipalidad permanece, está permanentemente en reuniones para tratar de ver qué solución se le puede dar al menos en Villa Dolores, ¿no? Sí, 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 estamos permanente en la situación analizándola y viéndole cómo podemos ir corrigiendo esto. Pero desde nuestras áreas, desde todas las áreas con el apoyo de nuestro intendente, reforzando la área de salud con todas las otras áreas, realmente depende de cada ciudadano, depende de que todos cumplamos con las restricciones, del compromiso social, del compromiso como vecino, del compromiso como ciudadano, de cumplir las restricciones vigentes al día de la fecha y los cuidados pertinentes que todo el mundo sabe, esto lo venimos repitiendo hace un año y medio, el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos, más ahora que nunca en esta época en que se nos vienen los fríos y eso hace también de que convivamos en ambientes cerrados y calefaccionados. Entonces, lamentablemente creo que la situación en el futuro, en los próximos meses, no va a ser buena y va a depender de nosotros de esto. Lamentablemente vemos cómo justamente esperando que esta gente en general tome conciencia cuando le toca de cerca. Mientras no le pase, vemos que realmente vemos mucha irresponsabilidad. Doctor, por último, testeos permanentemente por parte del municipio, vacunación, mientras haya, se sigue vacunando. De esto la gente sabe y habrá escuchado mil veces de que hay dos pilares fundamentales en la lucha contra el virus y es la identificación de los casos positivos para aislamiento y la vacunación. Así que la vacunación hemos estado abiertos de lunes a lunes, como ustedes saben, se abrió el sábado, domingo, estamos analizando ampliar el horario de vacunación y los testeos también, se abrió el sábado, hoy también en gran cantidad, con otros operativos que están ayudando, por supuesto, y mucho, en el tema de la detección de los contactos estrechos y los positivos, pero seguimos viendo, lamentablemente, cómo estos positivos no cumplen con las medidas de restricción y volvemos a lo mismo. La dispersación del virus y el gran número de contagios.